Hola muchachos, bienvenidos otra vez a un nuevo video, otra vez aquí con la Nightbot Hoy vamos a hacer un viaje épico de Pote Bonito a Pote Boy Hola, bienvenidos otra vez a un nuevo video, hoy vamos a calcularle el kilometraje a la Nightbot S2 Y si no se han visto las ventajas y desventajas de esta patineta, los invito a ver el video y les dejo el enlace en las descripciones Y otros videitos más que tenemos por ahí, de unos mantenimientos, de una que se me dañó también, de un error código 42 que me salió Y si no se han visto el video de la rodada eléctrica, ahí los invito para que lo vean Hoy vamos a hacer un viaje épico de Pote Bonito a Pote Boy Vamos a probar si alcanzamos que yo espero que sí, ya les muestro Puedes en recorrido, me coge la luz con esta una, que peligro Un trapo de la ría hoy Eso sí muchachos, les recomiendo, un casco por lo menos, yo sé que no hace mejor Y unas buenas rodilleras, mejor la seguridad que la policía Bueno, vamos a ver el recorrido que vamos a hacer el día de hoy Bueno, este es el recorrido que vamos a hacer Pote Bonito, aquí estoy, dice que me muero media hora, pero pues obviamente con tracones y todo Y nos vamos para acá, dice que hay, a ver, dice que hay 8 kilómetros O sea que diríamos, dirige al sureste por calle 5 Asura hacia carrera octogésima séptima A continuación, gira a la izquierda con dirección a carrera 87 O sea que diríamos ir y volver perfectamente, sin ningún problema Esto muchachos nos fuimos, vamos a darle Nos vamos con full carga, vamos a hacerle a ver qué es Bueno muchachos, nos vamos a una velocidad aproximada de 25 a 30 kilómetros Bueno, yo les cuento que hago esto para que ustedes conozcan la patineta en personal Podemos cambiar esta calle de patineta Y lo bueno es que no anda, se evita tracciones y todo Ustedes saben que la avenida Cali es una vía que es muy complicada Precisamente hacemos estos videos para eso Para que la gente se motive a andar más Tres días después Se fue pasar el camioncito porque nos demoramos más tiempo ahí Bueno muchachos, como hoy es un día sábado Un día sábado, es un día muy complicada con el tráfico Por eso decido venirme patineta porque el tráfico de verdad no es un mes bastante Prefiero avanzar ya un poquito y bueno Ustedes les cuento encima de cómo es esto Pero decida con estos huecos porque es el patineta que es el de mis padres que nos vamos a hacer En otro video les basaré como a montar en una patineta para que ustedes no tengan Esa inestabilidad que a veces provoca hacer los tóngeles Bueno vamos por acá Nos fuimos más allá Volcamos hacia el carretado Ahí les iré contando cómo va esto Pero la calia está como suave Yo tengo que ir con esos pachecitos Son delicados y peligrosos Parto Tenemos la opción de modo crucero también Para no cantar se une de la mano Que la activa Vamos contra el viento Pero si hay tráfico mirenlo Vamos contra el viento Perú Tiene más rápido ¿Eso o yo? ¡Eso! Vamos contra el viento Lo que dicen es que hace mucho río Todo normal, como estoy en Bogotá, lleno de huecos Bueno, muchas veces como ven, llegamos a la 13, ¿qué pasa rápido? ¿Dónde llegamos? ¡Para 13! No, 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 es muy grave Vamos a hacerlo aquí, a ver si... Bueno, acá hay una fichorruta, pero miren la fichorruta que hay acá, de la calle 13 ¡No, gravísimo! Así no vamos a llegar nunca, no, no se me pego nada a todo terreno Vamos a pasar El terreno no se ve, es muy maluco, la patineta se desagistó mucho ¡Vamos! 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 Bueno, hasta volví a la sitio ruta. Me tocó por la vía. No me gusta mucho, pero bueno. Me preocupa mi seguridad. A ver la seguridad que la policía. Ya estamos en fortidón. Ya hemos gastado 20%. Pero, todavía falta un poquito. Están 2 kilómetros. 3. Bueno muchachos, ya hemos llegado. Tenemos un poquito más de la mitad de la batería. Sin embargo, voy a mirar acá. 70 y... 70 sin batería. Bueno, entonces nos vemos. ¡Se mamo! ¡Caíste! Algunos centímetros más tarde. Bueno muchachos, en conclusión es prácticamente me he gastado es un 30% y nos queda 31 kilómetros. Quiere decir que lo gastamos según estos 9 kilómetros. Pero aquí aparece menos. Por lo que también me tocó andar a alta velocidad. Me tocó andar más de lo normal. Por eso debe ser. Sin más triángulo. ¡No lloramos! ¡Vamos! 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 Bueno muchachos, ya casi llegamos al barrio de las dos mentiras no. Ni el papio, ni el bonito. Como ven, hay un aspecto complejo en la ruta, ¿no? Como en los días de Bogotá, acá está, en las de Rojas, con muchos problemas. Pues grabar por la voz, pero no puedo grabar, sin capaocas. Esto ya está en contra. Mi vida, yo aquí no había voz, ¿cuál es no? Bueno, pues super bien, ya miramos la aplicación y vamos a despedirnos. Y así hemos terminado, con 40% de batería y hemos llegado a las 10 y 55, 25 minutos, aunque ya había llegado, sino que, pues, por temas de alistamiento, llegamos a las 10 y 50, más o menos 20 minutos nos gastamos desde Fontibuna. Eso fue todo, muchachos. Chau, chau. Bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse, porque así entrarían a participar, a ganarse una espectacular cámara de acción. En la descripción dejo el enlace para que vean el video de la cámara y sigan los pasos para saber cómo ganarse. Muchos saludos, Dios los bendiga, chau, chau.